A ti me gusta cuando las mamitas hacen taca-ta Mira como dice mi taca-ta Que empiece la fiesta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando Taca-ta Súbame el volumen de taca-ta Mueve tu culito Taca-ta También el pechito Taca-ta Romana esa pieza Taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita 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 Taca-ta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Black, Black, Uniprovesc